y el manejo de tu estaba y copiar la bodega a sacar la soga que vino la bodega que está andando una soga esto es para terminar ya con nuestros sufrimientos no una soga una soga por núcleo mi amor a irama puedes hacerte la congadera ya tú sabes una vez y en tu municipio o sea que si quieres hacerte la definición tiene que ser en la mata de tu municipio en mi municipio yo quería buscarme en tribunetica de casa de camino una sola vez una mala música primero la uso yo porque yo no soportaría verte verte haciendo si mami y bryan bueno que se quede para que cuente la historia si no confías en la revolución la soga es la solución no todavía la gente en la cola estaban diciendo y gracias a la revolución que por lo menos nos dan soga mami quien fue el científico que descubrió que el ser humano podía vivir semanas sin comer el científico que descubrió que el ser humano podría pasarse el día sin comer cuando yo nací en el año 1962 hace cuatro siglos por favor una soga para maduro porque lo de maduro es mucho maduro tiene casi una respetadita bolivariana porque el tipo está pasado ahí no le bastó con decirte que jesucristo fue crucificado por el imperio español ahora me digo que nació hace cuatro mil por ciento ... no me pude algo más a lo mejor ... no, no me pudeberá con Maduro no puedo pero ... no me pude con Maduro no, una soka para Maduro para Maduro no, no me pude con Maduro